Paz de Cristo hermanos, le queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana tan gloriosa Estamos celebrando nuestro servicio misionero distrital Quisiéramos en este momento darle la bienvenida a cada uno de los que está conectándose Y estamos muy contentos que nos ha acompañado en este día Quisiera leer el Evangelio de Mateo capítulo 28 verso 16 Una escritura muy conocida dice la palabra de Dios Pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado Cuando lo vieron, lo adoraron y aunque algunos dudaban Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo En esta mañana queremos recordarle a todo el distrito de Arizona Que nuestro trabajo todavía es en medio de una pandemia Es de ir y predicar el Evangelio a toda criatura Alabado sea el nombre del Señor Los animamos en este día Vamos a tener un tiempo glorioso Alabando y glorificando el nombre del Señor Y de esta manera los invito hermanos A que hagamos una oración en el nombre del Señor Señor estamos delante de tu presencia En este día te damos a ti la gloria Te damos a ti la alabanza Recibe Señor este sacrificio de alabanza Que se ha preparado Señor para darte a ti la gloria y la honra Señor hemos reconocido que nuestra responsabilidad Es de ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones Te pedimos la bendición sobre esta actividad Sobre cada uno de nuestros misioneros En los campos donde ellos predican la palabra de Dios Que la unción del Espíritu Santo sea sobre ellos y sus familias Te damos a ti toda la honra y toda la gloria Señor Jesús glorifícate en esta mañana En el nombre de Jesucristo Amén y Amén Más de Cristo hermanos porque nos ponemos de pie en este momento A alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo Aleluya Y fui creado para adorar marcado desde la eternidad En ti está mi identidad Cristo Jesús que haces feliz Amén Y tu nombre en alto está tu majestad brillando está Tu amor por mí por siempre será Cristo Jesús que haces feliz Soy feliz en Cristo Me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelva atrás Aleluya Aleluya Tu nombre en alto está tu majestad brillando está Tu amor por mí por siempre será Cristo Jesús que haces feliz Todos Y soy feliz en Cristo Y soy feliz en Cristo Me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelva atrás Aleluya Amén 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 Y se me va Soy feliz en Cristo Me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo Que vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz en Cristo Me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo Que vive en mí, no vuelvo atrás ¡Halleluya! ¡Halleluya! Un aplauso al Señor Jesucristo Él merece la honra y la gloria ¡Halleluya! Dice este corito, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Van a suceder cosas maravillosas ¡Halleluya! Por eso te alabamos Señor Te glorificamos Porque en este ambiente puede haber milagros Puede haber sanidad Puede haber liberación ¡Halleluya! Todos juntos cantemos Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, aquí se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación, aquí se siente la presencia del Señor Cuando el pueblo del Señor alaba Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, aquí se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación, aquí se siente la presencia del Señor Él le azoraba en el monte Carmelo Para que fuego bajara desde el cielo Él le azoraba en el monte Carmelo Para que fuego bajara desde el cielo Y cuando el oro del fuego bajó Y todo el oro causó, ahí se consumió Y cuando el oro del fuego bajó Y todo el oro causó, ahí se consumió Pero quema que fuego Que se encienda la llama, se encienda la llama con su poder Que se encienda la llama, se encienda la llama con su poder Él le azoraba en el monte Carmelo Para que fuego bajara desde el cielo Para que fuego bajara desde el cielo Él le azoraba en el monte Carmelo Para que fuego bajara desde el cielo Y cuando el oro del fuego bajó Y todo el oro causó, ahí se consumió Y cuando el oro del fuego bajó Y todo el oro causó, ahí se consumió Pero quema que fuego Que se encienda la llama, se encienda la llama con su poder Pero quema que fuego Que se encienda la llama, se encienda la llama con su poder Y tuvieras fe con un granito de mostaza Esto lo dice el Señor Y tuvieras fe con un granito de mostaza Y eso lo dice el Señor Tú le dirías a la montaña Muévete y quítate Tú le dirías a esa montaña Muévete y quítate Y esa montaña se moverá Y esa montaña se moverá Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Señor queremos fuego Señor queremos fuego Señor queremos fuego Que tu fuego consuma mi corazón Señor queremos fuego Señor queremos fuego Señor queremos fuego Que tu pueblo consuma mi corazón Aleluya Gloria sea el nombre del Señor Un aplauso a la honra y la gloria del Señor Jesucristo Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Jesús En esta hora queremos bendecirlos a ustedes con esta alabanza Esta alabanza es una declaración de fe Y queremos declarar una bendición muy grande para Primeramente para nuestro obispo, su esposa, la iglesia, la experiencia Todo el distrito de Arizona reciba esta declaración de bendición para todos ustedes en este momento Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor Y te muestre el favor Dios te mire con un agrado Amén 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 Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te bebas. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. 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 De mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama. Amén, 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 Amén. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Derrama tu presencia, Señor Derrama tu presencia, Señor, aquí Derrama tu presencia, Señor Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén 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 estoy muy feliz en esta mañana por con el señor por concedernos celebrar el culto de flor azul a pesar de las circunstancias el señor ha estado con nosotros y hemos logrado llegar a este día donde podemos celebrar este culto a justamente con ustedes que están ahí viéndonos en sus casas en cualquier lugar que usted se encuentre, gócese, alabe al señor para eso nos hemos reunido el día de hoy para alabarlo y glorificar su santo y bendito nombre porque él es digno quiero agradecer a nuestro obispo Sam Rojas por su apoyo que siempre está apoyándonos en los trabajos y mayormente en este tan digno obra que es el trabajo de flor azul y agradezco a su amable esposa nuestra hermana Edna Rojas por su respaldo por su, nunca está cansada para asesorarnos, para ayudarnos en los acuerdos que tenemos para hacer la obra del señor más hermosa y quiero agradecer a cada pastor, a cada esposa de pastor que se prestó para con sus dorcas, a cada dorca del distrito hermanas las amamos, les agradecemos todo su trabajo que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que nos ha tocado vivir en este año siempre se preocuparon por trabajar en la obra del señor, cada quien se las ingenió de diferentes maneras pero Dios ha estado mirando su trabajo hermanos y el trabajo del señor no es en vano no nos cansemos de hacer el bien que a su tiempo cegaremos y no desmayamos les agradecemos, hermana Dorca tal vez no se mira usted ahí pero el señor la ve la 24 7 Él sabe todo el esfuerzo que hizo, a pesar de todas las cosas que vivimos en este año hemos logrado llegar a este día para celebrar y darle toda la honra y la gloria al señor Dios me los bendiga Praise the Lord, we welcome you this morning to our annual Flora Azul service and we want to thank everyone for participating, we are grateful for our bishop and his lovely wife for all of their support and our board also for everything that they've done to all of our pastors and their wives and their congregations who contributed and who worked even amongst the circumstances that we have had this year, we want to thank you and acknowledge you for all the hard work, we give God all of the honor and the glory for allowing us to be here and being able to have the service again among all the situations that we've had but we still continue to praise God and we invite you to praise God with us this morning and to worship him, God bless you Paz de Cristo hermanas, estamos muy contentas y agradecidas con el Señor porque una vez más el Señor nos concede estar aquí celebrando nuestro servicio de flor azul alabamos a Dios porque nada no nos detuvo verdad el Señor nos dio las fuerzas para poder seguir trabajando para su obra y así es como tenemos que estar siempre hermanas pese a todas las circunstancias, las situaciones que vengan tenemos que seguir adelante hermanas Dios les pague por estar siempre al pendiente de cada una de las contribuciones que se estuvieron pidiendo Dios les pague, Dios ve las bendiga Dios multiplique todo lo que ustedes hagan sea engrandecido y que Dios favorezca cada una de sus vidas Dios les pague hermanas, gracias Praise the Lord Paz de Cristo hermanas I want to thank each and every one of you all of the pastors, the pastor's wives all of the ladies that have put such an effort this year with all of the goals and the situations with 2020 I want to say thank you because you have worked very hard even though our plans changed God has everything under control and I know he's going to multiply everything that has come in for flor azul for missions our missionaries still need our support and I want to say thank you for your continued support for your faithfulness for your dedication to flor azul thank you continue praying for our missionaries they need help more than ever with the situation that's going on worldwide and this will help them to be able to minister to those that need it those that feel that they don't have hope or have anxiety or they're sick may the Lord bless and multiply every effort you made this year to be able to continue to support flor azul hermanas gracias hermanos pastores esposas de pastor cada líder hermano y hermana que puso su contribución para flor azul este año aunque la situación cambió nuestros planes pero todos todos los planes de nosotros no necesariamente son los planes del Señor Él tiene todo bajo control Él va a multiplicar todo su trabajo que Dios la bendiga por hacer todo este trabajo este año con todo su corazón que Dios las bendiga mucho en este día bueno es paz de Cristo una vez más pueden tomar su lugar en este momento queremos solamente traerles a su corazón este recordatorio verdad de que pues usted mira detrás de nosotros aquí banderas representando los diferentes países cada vez que nosotros hablamos con la congregación aquí en Centro Restauración le decimos que estas banderas representan muchas cosas para nosotros en primer lugar representan a un país un país que necesita a Cristo Jesús representa también a los misioneros que muchos de ellos han dejado su familia su cultura su país para ir a estos lugares para servir como misioneros supervisores de ciertas regiones y también hermanos no nos olvidemos que hay pastores en estos países también que trabajan arduamente por la obra del Señor Jesucristo y que cada ofrenda que usted da a la obra del Señor Jesucristo tiene tiene una recompensa celestial y espiritual así lo creemos en el nombre del Señor Jesucristo y en este día aunque no estamos aquí en vivo presente verdad queremos motivarles queremos tocar las cuerdas de su corazón y recordarles verdad que aún todavía podemos bendecir el campo misionero y hoy en este día queremos presentarles algunas opciones de cómo usted puede bendecir a nuestros misioneros a sus familias a sus hijos y y todas las congregaciones del campo misionero y en primer lugar usted puede hacer un cheque bancario y si lo puede el cheque debe estar ser emitidos a nombre de Apostolic Assembly y toda esta información va a aparecer aquí en la pantalla y le pedimos que mande ese cheque a Arizona District Dorcas Sara García apartado postal 1772 PO Box 1772 Somerton Arizona 853 1350 también puede dar por Zell si usted conoce de esta forma de dar solamente busque el correo electrónico de nuestra tesorera de las Dorcas nuestra hermana García y también aquí va a aparecer su correo electrónico sgarcia arroba azdistrictdorcas.com ahí puede dar también su ofrenda en este momento hermanos vamos a antes antes de continuar me gustaría entonar una alabanza y muchas veces las alabanzas están dirigidas a Dios pero esta alabanza realmente es una alabanza que está que Dios dirige hacia nosotros Dios le dijo a sus discípulos y nos dice hoy en este día también enciende tu luz somos luz de este mundo somos sal de este mundo somos sal de la tierra y así es de que escuchar esta esta alabanza hermanos no es que nosotros aunque nos la cantamos verdad pero realmente que sea un recordatorio a nuestro corazón que si estamos celebrando y estamos honrando y reconociendo los misioneros por todo el mundo pero que no se nos olvide que también aquí detrás de mí está la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica que también hay mucha gente que necesita escuchar el Evangelio y nosotros somos los misioneros de este país vamos a vamos a cantarle al Señor esta alabanza y que sea un recordatorio que tenemos que encender esa luz enciende una luz déjala brillar la luz de Jesús que brilla en todo lugar no la puedes esconder no la puedes no te puedes callar ante tal necesidad enciende una luz en la oscuridad como pues invocará que no han creído y como creerá en aquel en quien no han oído y como oirá y como oirá si nadie les predica hermosos son los pies de los que anuncian la paz las buenas buenas nuevas de Jesús enciende una luz déjala brillar la luz de Jesús que brilla que brilla en todo lugar no la puedes esconder no te puedes callar ante tal necesidad enciende una luz en la oscuridad enciende enciende una luz enciende déjala brillar la luz de Jesús que brilla en todo lugar no la puedes esconder no la puedes callar ante tal necesidad enciende una luz en la oscuridad enciende una luz en la oscuridad enciende enciende una luz en la oscuridad un aplauso a la honra y a la gloria del Señor Jesucristo Dios les bendiga Jesucristo hermanos hermanas bienvenidos otra vez a nuestro servicio de Misiones 2020 antes de entrar a la palabra del Señor quiero agradecer de una manera muy especial a nuestro hermano pastor Noel Villegas de la iglesia de Chandler Centro Restauración por permitirnos estar aquí en este día celebrando nuestro servicio misionero todo su equipo gracias excelente trabajo que han hecho Dios los bendiga mucho aquí en Chandler Arizona también queremos darle las gracias a la mesa directiva de nuestras Dorcas nuestras hermanas presidenta Aurora Bermejo secretaria Liz Navarro y nuestra tesorera Sara García por el excelente trabajo que han hecho a través de los años es un trabajo hermanos que no para cada día cada día hay algo que hacer y queremos agradecer mucho mucho a la mesa directiva de Dorcas de nuestro distrito nuestro distrito es un distrito que siempre ha sobresalido en esta área de flor azul cada año cada año rompemos record en contribuciones no sabemos lo que va a suceder este año por la condición que hemos vivido con la pandemia pero toda contribución de cada iglesia es bien recibida y lo hacemos para la gloria del Señor amén nuestros misioneros predican en campos quizás que nosotros nunca vayamos África Asia todos los continentes Inglaterra Centro y Suramérica y hay muchos misioneros que están representando nuestra asamblea apostólica y nosotros si no podemos ir podemos aportar una ofrenda generosa en este día agradezco a todos los pastores de nuestro distrito todas las hermanas de nuestro distrito por su trabajo arduo que han hecho en este año yo sé que con todo lo que ha ocurrido no se pudieron hacer las ventas quizás que quisieran hacer tuvimos que cerrar nuestras iglesias pero la obra del Señor aunque las iglesias o los templos estén cerrados la obra del Señor no se limita a un edificio la obra del Señor sigue adelante la predicación de la palabra del Señor sigue adelante porque nada puede parar la predicación del Evangelio de Cristo Jesús siempre va a haber un campo siempre va a haber almas necesitadas siempre va a haber la necesidad de predicar el Evangelio de Cristo Jesús agradecemos todo nuestro distrito y quisiera en estos momentos recordar a todo nuestro distrito o pedirles mejor dicho que oremos nuestro distrito en este año ha pasado por la prueba del fuego tenemos algunos de nuestros pastores que están enfermos y queremos orar por ellos oremos por nuestro anciano Luciano Briones que últimamente ha pasado por proceso de radiación y va a tener una cirugía de un tumor en su pierna oremos por nuestro pastor José García también que está en el proceso de enfermedad con tumor nuestro hermano Daniel González que los médicos le han dicho que esta semana nos informaron que los médicos le habían dado tres días eso fue el domingo o el lunes ya son cinco días yo creo que Dios puede hacer milagros en el nombre de Jesucristo y hay muchas otras personas pastores que han pasado por enfermedad esposas de pastor que se han enfermado a familias que han perdido seres queridos este año pastores que el Señor decidió recoger y yo pienso quiero pedirles mejor dicho a cada uno de ustedes vamos a hacer una oración por cada uno de estos siervos de Dios sus familias y pedirle al Señor que Él sane toda dolencia Él es nuestro sanador su servidor estuvo estuve dos meses fuera de la iglesia con el COVID-19 pero quiero decirles que Dios me sanó que hay poder en el nombre de Jesucristo amén gloria sea el nombre de Jesús agradezco todas las oraciones que se hicieron a mi favor agradezco mucho los mensajes de los pastores y todos todos los que me llamaron y enviaron mensaje gracias hermanos de lo profundo de mi corazón estoy muy agradecido porque no se une conmigo en este momento y vamos a orar por estos siervos de Dios estas necesidades y vamos a aclamar el nombre de Jesucristo Señor estamos delante de tu presencia en este momento oramos por nuestro anciano Luciano Briones que tú Señor los sanes reprendemos toda enfermedad en el nombre de Jesucristo te pedimos por el pastor José García por el pastor Daniel González por el pastor Daniel Ruiz Picado y todos los demás que están enfermos esposas de pastores hermanos que han perdido un ser querido en este año los misioneros que han pasado a mejor vida a nuestro misionero Rusconi la familia de el Señor fortalece a todos aquellos que en este año Señor 2020 que ha sido un año de prueba de fuego Señor tú estás preparando a tu iglesia para un gran avivamiento pero te pido Señor que tú sanes que la potencia de tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de estos siervos en el nombre de Jesucristo lo declaramos amén y amén si son tan amables hermanos vamos al libro de Ajeo capítulo número 2 verso número 1 al 9 Ajeo capítulo número 2 verso 1 al 9 dice la palabra del Señor en el mes séptimo a los 21 días del mes llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo habla ahora a Sorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá y a Josué hijo de Josadac el sumo sacerdote y al resto del pueblo y diles ¿quién queda entre vosotros que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? como la veis ahora no es ella como nada ante vuestros ojos pues ahora Sorobabel anímate dice Jehová anímate tú también sumo sacerdote Josué hijo de Josadac cobrad ánimo pueblo todo de la tierra dice Jehová y trabajad porque yo estoy con vosotros dice Jehová de los ejércitos según el pacto que hace con vosotros cuando salisteis de Egipto así mi espíritu estará en medio de vosotros no temáis porque así dice Jehová de los ejércitos de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa ha dicho Jehová de los ejércitos mía es la plata y mío es el oro dice Jehová de los ejércitos la gloria de esta segunda casa será mayor que la de la primera ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar dice Jehová de los ejércitos con la ayuda del Señor quisiera predicar sobre el tema el deseado de las naciones miramos aquí que el profeta Ajeo habla unos 66 años después de que el primer templo fuera destruido ciertamente había algunos ancianos en el pueblo del Señor que habían visto el templo de Salomón en todo su esplendor y en toda su gloria y majestad era un templo lleno de oro y preciosas perlas y fue una generación que había visto la gloria de Dios en el templo pero había un problema el templo había sido destruido y la gloria solamente era un recuerdo y el profeta Ajeo le escribe al pueblo del Señor y les dice por lo menos tres veces que en esta situación habían de recobrar ánimo para trabajar ánimo para adorar a Dios ánimo para seguir predicando la palabra de Dios y quiero decirle a nuestro distrito de Arizona que Dios todavía no termina con nosotros que es momento muy importante para que cada pastor y esposa de pastor y cada miembro de nuestro distrito no se sienta desanimado por lo que ha ocurrido en este año parece ser que cada semana recibimos noticias de alguien que ha pasado a mejor vida y las cosas van de mal en peor pero quiero decirle a toda la iglesia y declarar en esta tarde es importante que todavía tengamos el ánimo para seguir predicando la palabra de Dios Dios todavía tiene un propósito Dios no ha terminado con nosotros y así como no terminó con el pueblo de Israel no terminará con nosotros la Biblia dice en Esdras capítulo número tres algo interesante que estaba ocurriendo en esos días dice el verso 12 muchos de los sacerdotes o los levitas y los jefes de familia los ancianos que habían visto la primera casa al ver cómo echaban los cimientos de esta casa la nueva lloraban en alta voz mientras otros muchos daban grandes gritos de alegría no se podía distinguir el clamor de los gritos de alegría de las voces de llanto porque clamaba el pueblo con gran júbilo por haberse edificado el segundo templo y el ruido se oía de lejos entonces a la misma vez en la misma ocasión había ancianos había hermanos veteranos en la iglesia o en el templo en ese entonces que estaban llorando esta gloria no se compara a la gloria que nosotros estamos acostumbrados a sentir en nuestro corazón mientras los jóvenes y la nueva generación se gozaba por ver el nuevo templo los ancianos se lamentaban y decían no señor no se compara por un lado de la iglesia había llanto y por otro lado había alegría y es lo que vemos ahora en nuestros días en nuestras iglesias y en nuestros templos miramos el llanto del dolor miramos el llanto de lo que había o era antes pero también miramos la alegría de un futuro de la iglesia lleno de la presencia del espíritu de dios yo quiero declararles en esta mañana que lo mejor está por venir que dios todavía no termina que la presencia de dios se va a mover en el distrito de arizona de una manera gloriosa dios nos ha quebrantado dios nos ha preparado dios está moviéndose en medio de este estado y yo estoy mirando milagros y prodigios y sanidad y avivamiento en el nombre del señor estamos mirando iglesias bautizando a 15 en esta temporada bautizando a 23 o a 24 bautizando a 17 estamos mirando hermanos que la gente está buscando una iglesia llena de la presencia de la gloria de dios no un templo no un edificio sino los hermanos los creyentes llenos de la gloria de dios dios no necesita templos dios no necesita edificios el necesita una iglesia que cree una iglesia llena del poder del espíritu de dios aleluya entonces es muy importante dios reta a esta generación de ajeo en el capítulo número 2 verso 3 dice la palabra del señor quien queda entre vosotros que haya visto esta casa en su antiguo esplendor como la veis ahora se hace la pregunta no es ella como nada entre vuestros ojos había un problema en la iglesia en ese momento en el pueblo del señor que algunos de los que estaban ahí tenían el espíritu nostálgico y querían regresar no al templo antiguo a los métodos antiguos a las normas de la iglesia yo quiero decirle a la iglesia que ya no hay normalidad ya no vamos a volver a normalidad yo no sé usted pero yo ya no quiero volver a cultos que no tienen la presencia de Dios yo no quiero volver a una iglesia donde no hay milagros y prodigios prodigios yo no quiero volver a predicar los mismos sermones de siempre yo quiero volver a predicar o empezar a predicar mensajes llenos de la presencia de Dios aleluya es tiempo el distrito de Arizona que tomemos ese vino nuevo no podemos poner algo nuevo que Dios está haciendo en odres viejos no podemos tener viejas tradiciones y a la misma vez nuevas tradiciones viejos hábitos y nuevas formas de pensar métodos antiguos ideas nuevas y frescas entonces quiero animar a nuestros pastores y a todo el distrito de Arizona que usemos algo nuevo algo nuevo ganar almas en medio de una pandemia gloria a Dios seguir con la misión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio aleluya establecer una cuenta de medios sociales para que toda la comunidad donde la iglesia está pueda oír la predicación transmitir servicios en línea usar medios como Zoom y otras para alcanzar más gente nosotros estamos mirando hermanos pastores más gente que se está conectando a la iglesia porque hay una hambre y sed de Dios el dolor de este mundo está causando que algunos que se fueron de la iglesia están regresando a los altares algunos hermanos están regresando a Cristo Jesús es tiempo que la iglesia siga predicando el evangelio hermano pastor siga predicando que la unción del Espíritu de Dios sea sobre usted y su familia aleluya entonces miramos en esta escritura por lo menos tres veces donde Ajeo le declara al pueblo del Señor ánimo anímate esfuérzate y me acuerdo el ejemplo de Josué en Josué capítulo número uno verso seis dice la biblia esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo como heredar la tierra que juré dar a sus padres solamente esfuérzate y sé muy valiente cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que seas prosperado todo en todas las cosas que emprendas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Josué sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas iglesia no desmaye iglesia no desmaye distrito de Arizona no es tiempo de tirar la toalla no es tiempo de darse por vencido vino la pandemia y todavía está con nosotros pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo aleluya hay un avivamiento que viene a nuestro distrito de hecho ya está aquí por esto seguimos predicando por eso seguimos seguimos con grupos pequeños y seguimos cantando y alabando y esforzándonos y sea usted valiente y luego también tenemos el ejemplo de Neemías Neemías el pueblo dice la Biblia que el pueblo tenía ánimo para trabajar que no deje que el coronavirus y con mucho respeto lo digo hermano pastor hermano miembro del distrito de Arizona no deje que ningún virus lo pare de su propósito en Dios no señor me acuerdo tenía cuando tenía el virus pasé por una semana donde yo dije señor Jesús si yo me levanto mañana por la mañana es por la misericordia de Dios porque tan tan mal que me sentía pero de repente recibía un texto hermana Sara García del tesorero distrital Carlos García Dios bendiga al tesorero del distrito y al secretario también lo quiero mucho a los dos los quiero mucho mucho pero el tesorero hermana García en los momentos donde me sentía desanimado y desesperado llegaba el texto del pastor Carlos García y llegaba con la palabra de Dios hermano bispo estoy orando por usted y me mandaba estas escrituras y cuando recibía esa palabra de este siervo del Señor yo me sentía con ánimo la voy a hacer vamos a superar esta enfermedad Dios todavía no ha terminado conmigo hermana anímate hermano anímate Dios todavía no ha terminado con usted alabado sea al nombre del Señor aleluya pero dice la Biblia que cuando yo Zambalat que nosotros edificamos el muro se enojó y se enfureció mucho burlándose de los judíos y dijo delante de sus hermanos y del ejército de Samaria que hacen estos débiles judíos se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios acabarán en un día resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas oh hermanos sabes en nuestra vida estamos en momentos donde nos sentimos que este que este mundo está puro polvo piedras que fueron quemadas los montones de polvo se acabará en un día esto lo que están haciendo y el enemigo quiere burlarse de la iglesia en estos días él quiere burlarse de todo lo que estamos haciendo pero todavía vamos a levantarnos y miren lo que dice el verso 3 y estaba junto con él otro que se llamaba Tobías la monita que dijo los que ellos lo que ellos edifican del muro de piedra si sube una zorra lo derribará oh pero dice la Biblia el verso 4 oye Dios nuestro como somos objeto de su desprecio haz que su ofensa caiga sobre su cabeza y entrega los por despojo en la tierra en su cautiverio no cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti porque se han airado contra los que edificaban edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar es muy importante hermanos que nosotros todavía tengamos ese ánimo para trabajar ánimo para seguir orando ánimo para seguir ayunando ánimo para ganar almas ánimo para seguir predicando cantando tocando limpiando la iglesia ánimo para hacer la obra del Señor no se desanime hermana no se desanime hermano con todo lo que estamos mirando en la en la política en las noticias en la iglesia parece que un siervo de Dios se va con el Señor cada semana y esta semana me di cuenta de uno de mis amigos que pasó a mejor vida y por poco me desanimo el domingo pero Diego a la iglesia y de repente la presencia del Espíritu del Señor viene con uno y empezamos a adorar y glorificar el nombre del Señor esta esto vamos a terminarlo la muralla la vamos a terminar el propósito se va a cumplir diga lo que diga el diablo no importa lo que diga el diablo hermanos el propósito de Dios se está cumpliendo el deseado de las naciones ya viene ya se está preparando la segunda venida el rapto de la iglesia es el mejor momento de la iglesia hermanos estamos viviendo en los últimos días donde los últimos van a ser bautizados y el trabajo no cesa iglesia siga predicando siga alabando siga dándole gloria a Dios amén 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 el futuro de Dios es mejor que el pasado de Dios el futuro de Dios o el futuro en Dios es mejor que el pasado dice el verso nueve la gloria de este segundo de segunda casa será mayor que la primera o sea este futuro en Dios incluye por lo menos tres cosas y ya empiezo a terminar lo primero lo primero es que Dios siempre termina lo que él empieza él nunca deja las cosas a medias él nunca deja las cosas sin terminar el que empezó la obra en nosotros la va a terminar dice Filipenses capítulo número uno verso seis estando persuadido de esto que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Dios es el que produce el querer como el hacer nuestro trabajo es de ir y predicar nuestro trabajo es de seguir caminando en la obra del Señor seguir trabajando en la obra de Dios porque Dios siempre termina lo que él empieza también estas bendiciones incluyen lo siguiente número dos el sufrimiento no es duradero esto va a pasar esto va a pasar la prueba va a pasar pastor el dolor el dolor va a pasar esposa de pastor iglesia el sufrimiento no es duradero la segunda de corintios capítulo número cuatro verso dieciséis dice por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día pues este esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y peso de gloria para que la iglesia entre en avivamiento en la historia de la iglesia una iglesia en avivamiento siempre ha sido una iglesia perseguida y viene una persecución a la iglesia de la cual nunca hemos visto en la historia de este país viene una persecución donde vamos en un momento tener que decidir si eres cristiano te dejo si eres cristiano te mato si niegas tu fe te dejo vivir como vamos a responder en ese momento iglesia vienen días iglesia donde el fuego de la prueba va a purificar la iglesia pero también después de eso ya estamos mirando el principio del avivamiento más grande de la historia de toda la iglesia las iglesias se van a llenar los templos se van a llenar de la gloria de Dios la presencia la presencia del Espíritu Santo se va a mover ministros Dios va a levantar a profetas evangelistas pastores maestros y vamos a predicar la palabra al Señor porque el sufrimiento no es duradero mire lo que dice el verso 18 no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas y el último punto es que el sufrimiento se convertirá en gloria levante sus manos el sufrimiento se va a convertir en la gloria de Dios tengo por cierto dice Pablo a la iglesia en Roma que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios levantamos nuestras manos seguimos predicando y alabando el nombre del Señor porque esta prueba no va a durar esta enfermedad este sufrimiento se va a convertir en gloria aleluya este sufrimiento no va a durar y Dios siempre va a terminar lo que él empieza dele gloria a Dios iglesia dele alabanza a Dios a él sea la gloria yo bendigo a cada pastor yo bendigo a cada esposa de pastor a cada hijo de pastor a cada iglesia del distrito de Arizona viene el avivamiento prepárese pastor porque cada oración que usted ha estado orando ya viene la gloria ya viene la cosecha va a venir gente del oriente y del occidente del norte y del sur y para venir a la iglesia y la iglesia va a orar por ellos y van a ser salvados en el nombre de Jesucristo pongámonos de pie y démosle gloria a Dios alabanzas a él aleluya aleluya gloria a tu nombre Señor gloria a tu nombre te adoramos Señor te adoramos te adoramos Señor te damos gracias por tu palabra estamos esperando al deseado de las naciones gracias por el ánimo que nos da Señor en el nombre de Jesucristo amén que Dios bendiga grandemente nuestro obispo por esa palabra tan atinada para nuestro distrito gloria sea el nombre del Señor Jesucristo hermanos pueden tomar su lugar estamos por culminar este servicio pero antes queremos agradecer a todas las iglesias que nos han apoyado o que han apoyado el distrito y el departamento de Flor Azul el departamento de Dorcas con las contribuciones las ofrendas para este proyecto nacional y queremos comenzar en este momento primeramente con el sector número uno y solamente vamos a mencionar la iglesia y el nombre del pastor queremos agradecer comenzando con la iglesia en Avondale pastor Raymond Raymundo García Buckeye pastor Sergio Muñoz Casa de Misericordia Apostolic Church su hermano Mauro Almaraz Pastor Mauro Almaraz Central Phoenix Central Phoenix Pastor Johnny E. Medrano Deer Valley Ismael Rodriguez Family Worship Center Sunny Slope Raymond Rodriguez North Phoenix North Phoenix Apostolic Church Pastor Josue Gallardo Northwest Phoenix First Apostolic Church Obispo y Pastor hermano Frank Romo Jr. The Experience Church Glendale Obispo Sam Rojas Tollison Raymond García La iglesia de West Phoenix Pastor Eduardo Iglesias West Valley Apostolic Tabernacle Cashin Pastor Ruben Ruben Bernal Jr. Esos fueron los pastores que apoyaron en el sector número uno sector número dos Tucson First Tucson House of Worship Pastor Enrique Espino Tucson Tercera de Tucson Templo Bethesda Pastor Juan Reyes La iglesia en Safford También Pastor José Luna Y también tenemos UCT La Misión Tucson Nuestro hermano Pastor Sabaz Jiménez Sector número tres Queremos agradecer Aruca Restoration Church Pastor Tylan Martínez Parker José García San Luis Pastor Andrés Rodríguez Somerton Pastor Carlos García Yuma Primera de Yuma Luciano Briones Sector número cuatro Queremos agradecer A la iglesia en Arizona City Casa de Oración Pastor Carlos Molina Centro Restauración La primera de Chandler Noel Villegas Chandler número dos Pastor Francisco Barajas La iglesia en Coolidge Arizona Nuestro hermano José Luis Barrera Eloy Apostolic Assembly Pastor Félix Bermejo Mesa número uno Pastor Peter Lespron Mesa número dos Pastor Juan Montes Santan Valley Anciano Jesús Uribe Y Scottsdale Nueva Vida Church Nuestro hermano Pastor Mario Espinosa Y también Temple Lighthouse Pastor Gerardo Salgado Porque le damos un fuerte aplauso A todas las iglesias participantes Dios les bendiga De gran manera Y que sigamos apoyando El campo misionero Dios les bendiga hermanos Padre Cristo Esta Esta placa Es para La iglesia Más grande De las iglesias grandes Más bien La iglesia de West Phoenix Que aportó Más cantidad Con nuestro pastor Eddie Iglesias Dios los bendiga Dios les pague En gran manera Su esfuerzo Paz Cristo En la categoría De iglesias medianas El primer lugar Va para West Valley Apostolic Tabernacle Gracias Dios les bendiga En la categoría de iglesias En la categoría de iglesias pequeñas La iglesia de Mesa 1 Pastor Peter Lesprone Vamos a pedir que nos pongamos de pie en este momento Vamos a ser despedidos en esta hora Esperemos que se hayan gozado Delante de la presencia del Señor También bendecimos a la Federación de Dorcas De nuestro estado de Arizona Una bendición a todas ellas A nuestro obispo Dios les bendiga hermano Por estar aquí con nosotros Fue una gran bendición Tenerlo aquí Y escuchar la palabra de Dios Sé que fue de grande bendición Para el distrito Vamos a levantar nuestras manos Y seremos despedidos Señor en esta hora Venemos ante tu presencia Te damos gracias por tu palabra Te damos gracias Señor Jesucristo Por el consejo Pastoral El consejo Señor De nuestro obispo Hacia nuestras vidas Señor Jesús Te pedimos Te rogamos Que no solamente seamos Oidores Sino hacedores De esta palabra Señor Jesucristo Aplicarla Vivirla Para tu honra Y tu gloria Gracias Señor Porque nos recuerdas Una vez más Que tú eres soberano Tú estás en control De todas las cosas Señor Jesús En esta hora Pedimos Señor Por todas nuestras Hermanas Dorcas Aquellas que han aportado Las iglesias Que han bendecido El campo misionero Señor Que en esta hora La recompensa venga Tú conoces Señor La necesidad De cada una de ellas En particular Y que tú recompenses Conforme a tus riquezas En gloria Señor Si necesitan sanidad En el nombre de Jesús Que venga la sanidad Restauración Que venga restauración A sus vidas Pero que Señor Tu gracia Sobreabunda En la vida Señor De cada hermana Y de este distrito También Señor Pedimos Señor Jesús Que en este momento Tu presencia Este con nosotros Que bendigas A nuestros pastores Que bendigas A este distrito Que bendigas A nuestro obispo Y declaramos Esta última bendición A todos los que están Escuchando Esta transmisión Señor Lo pedimos En el nombre poderoso De Jesucristo Amén Y Amén Dios les bendiga Hermanos Nos miramos La próxima vez Dios les bendiga